¿Qué es la liberación de un ave? ¿Qué es la liberación de un ave? ¿Qué es la liberación de un ave? Una función mucho más importante que es esto, el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de todos nuestros animales que son autóctonos y que son tan valorados acá en la provincia. Y justamente gente de la comunidad destacó el trabajo que se hace desde provincia, todo el tema de los recursos naturales. Sí, estamos en ese camino, queremos seguir profundizándolo en la medida que los recursos lo posibiliten, hay que fortalecer al cuerpo, hay que darle los medios y los recursos económicos para que ellos realmente hagan la tarea para la cual han sido convocados y para la cual están trabajando en este momento. No solo ser un vendedor de un permiso de pesca y una persona que pide y fiscaliza, creemos que tiene una función mucho más trascendental que es el cuidado del medio ambiente. Bueno, realmente un día muy especial aquí en el Neuquén, muy cerquita del Limay se ve como fondo porque pudimos liberar el cóndor 135, una hembrita que fue encontrada aquí muy cerquita en la zona de Zapala. Estaba en una condición muy deteriorada, apenas si podía volar, de hecho fue encontrada por unos pobladores, la gente de Guardaparques de la zona regional centro actuó rápidamente y bueno, la pudieron contener y darle los primeros auxilios. Y gracias a un convenio que tenemos de colaboración con la provincia y gracias a la ayuda justamente de la gente de Aerolíneas Argentinas, la pudimos llevar al Zoológico de Buenos Aires, donde funciona el Centro de Rescate y Rehabilitación para Cóndores Andinos. Y ahí hemos recibido más de 100 cóndores de todas las provincias de Argentina que llegan con problemas de intoxicación, baleados, chocados contra cables de alta tensión. Y aclaro que esos problemas que el cóndor tiene hoy no fueron los de siempre porque antiguamente nuestros pueblos originarios siempre han honrado a esta ave, ¿no? Realmente ha sido un animal y es actualmente un animal muy honrado. Estos problemas son muy nuevos y bueno, hemos creado un Centro de Rescate y Rehabilitación que cuenta con apoyo de instituciones francesas como el Puy de Fou, el Bioparque, el Bubal. Gente de Guyana, francesa, que nos dan una mano para poder llevar adelante el rescate de estas aves. Una vez que están rehabilitadas, como en este caso en Painamal, nos tomó tres meses y ya las ponemos de vuelta a disposición de las autoridades de fauna local, en este caso de la provincia del Neuquén. Y compartimos en un círculo donde vienen estudiantes, niños, adultos, abuelos y sobre todo la comunidad originaria de acá, la gente mapuche de la comunidad. Se comparte toda la palabra, se les cuenta lo que estamos haciendo y por suerte también tenemos una ceremonia muy sagrada a cargo del pueblo mapuche que consagra el retorno de este cóndor a la vida silvestre. Echó a volar rápidamente, increíblemente bien y fue recibida rápidamente por otros cóndores acá en la zona, así que nos quedamos súper contentos con el resultado y con el corazón súper feliz de poder vivir esto. De que el cóndor vuelva otra vez a su ambiente, de que la gente vuelva a pensar en cómo quiere caminar la vida, cómo quiere moverse en relación a la armonía del lugar. Así que un gusto compartir con todos ustedes este retorno de Painamal al Neuquén. ¿Cuando sueltan un cóndor, se queda en la zona o tiende a buscar su lugar de origen? Es interesante que la gente sepa que cuando nosotros liberamos un cóndor adulto, como es el caso de esta hembrita, ella ya tiene una capacidad de vuelo y conoce muy bien el lugar, por eso nos podemos quedar bien cerca de ella y verla salir volando. Y de hecho en un par de meses, después de llegar a recorrer, tenemos casos de cóndores que han llegado a volar hasta mil kilómetros del lugar de suelta, cruzando fronteras entre países e incluso provincias. Pensar que la encontramos en Zapala o que la estamos liberando aquí es prácticamente lo mismo para ella. Un cóndor puede volar a unos 125 kilómetros por hora, unos 300 kilómetros solamente en un día. Son aves que tienen una capacidad de vuelo enorme, de planeo, no desgastan energía para poder volar, sino que planean. Y como te decía, cruzan fronteras, cruzan países. Y de hecho el esfuerzo que estamos haciendo del proyecto Conservación Condor Andino es un esfuerzo binacional con Chile como parte de un programa binacional y como parte de una estrategia sudamericana para conservar estas aves emblemáticas, que cumplen ese rol tan importante en el ecosistema como limpiadores naturales del ambiente, los carroñeros, los que comen animales muertos. Y su rol cultural como el abón simbólico con ese pasado cultural andino que tenemos. Así que animales muy importantes y realmente una fiesta cada vez que uno de estos pájaros, que tal vez le toma a la naturaleza 20 años desarrollarlo, o 25 años, pensar que un cóndor puede vivir 70 años, poder devolverlo con la colaboración y el trabajo de todos es fantástico.